La actriz de Televisa Los comentarios de Rebecca Jones Una mujer fuerte hermosa guerrera y tremenda actriz te admiró. Siempre tan guapa. Arriba Rebecca Te ves espectacular en ese look arrobajones Rebecca off y te mando un fuerte abrazo. Tú ganaste. Guerrera de Dios tú eres más fuerte sobre todas las cosas. Siempre tan guapa. Y con tanto porte. ¿Quién no quisiera verse así de bien a tu edad? Hermosa siempre sin perder estilo. Mujer valiente. Feliz de verte tan completa, tan viva. Te adoro Becky. Dios siempre tiene recompensa para los que lo claman. Fuerza admirable mujer. Lo más visto. Para levantar a ti en contraventa. Nando precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas. Y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!